Tensión igual, eh, Raúl, vamos, vamos Tensión igual en el contraataque Eres tonto Tú no sabes que será una relación, ¿no? A ti te imagina el caboleiro Atentos Nuestra, joder, macho Hay que sacar esa Muy buena, venga Nuestra, nuestra Ostras Muy buena Ostras, ostras No Ahí, muy buena, chaval Debe estar acabando, no Eh, niñez Qué buena, más, última Penalti Qué pena Qué buena, qué buena, chaval Qué buena, chaval Uh, no Gracias por ver, qué bien ¡Gracias!